brutal la actuación de paraguay en los juegos olímpicos amigos arrancó con pie derecho este cuadrangular el equipo paraguayo venciendo a una potencia brasil todo esto en el preolímpico de venezuela 2024 paraguay pisa fuerte para clasificarse a los juegos olímpicos de parís un gol a la paraguaya error grosero atrás de brasil y paraguay no perdona por cierto un jugador clave de brasil votó penal ganó paraguay uno por cero bueno amigos y reacciona a los diarios más importantes de europa y de latinoamérica en españa el chiringuito derrota de brasil que se complica mucho su presencia en los juegos olímpicos hendrick la joya muchos dicen que entre la joya del fútbol pues también amigos falló un penal decisivo y paraguay líquido uno por cero este encuentro por su parte amigos la página oficial de la fifa felicita paraguay por su gran arranque en el cuadrangular la albirroja comienza el cuadrangular y estando fuerte en el preolímpico una victoria ante la fuerte brasil amigos paraguay sorprende el mundo del fútbol con esta gran victoria directv sports latinoamérica si publica la noticia paraguay sueña con parís albirroja vence a brasil uno por cero y sumó tres puntos valiosos en su primer partido el cuadrangular el gol fue de peralta amigos que tal amigos el arranque de la selección paraguaya y bueno amigos así reacciona la prensa brasilera a esta dura derrota de su equipo el diario la gaceta deportiva de brasil así reacciona y vamos a traducir esta página endri falla un penal decisivo y brasil cae derrotado con paraguay en su debut en el cuadrangular preolímpico por su parte amigos el diario o globo de brasil así publica la noticia brasil sigue teniendo malos resultados colectivos y ya vive una situación dramática en el preolímpico el equipo de ramón menés estuvo su peor desempeño falto de brillo y faltó también ataque y bueno amigos rápidamente visitamos los diarios paraguayos el diario abc así publica la noticia gran rendimiento y triunfo de la albirroja paraguay consiguió una gran victoria en su inicio de cuadrangular por su parte el diario versus de paraguay así publica la noticia abrazados a la ilusión olímpica paraguay tumbó a brasil y dio un paso fundamental y por último amigos el diario paraguayo de 10 paraguay comienza el cuadrangular final con un triunfazo ante brasil tres puntos de oro para paraguay para la clasificación o por lo menos arranca con pie derecho los paraguayos hay gente no olvides dejar tu león del vídeo comentar y suscribirte al canal y la pregunta es qué te pareció el rendimiento de paraguay en esta primera jornada amigos nos vemos chao chao y